Yo decía que venía de Livingston, vengo de la iglesia de San Juan, soy católico, soy católico, apostólico romano, y mariano por supuesto, porque no hay, lo decía hace rato, que no hay cristiano sin María, porque nosotros tenemos que tener a Jesús y a María, porque María es la que nos lleva a los pies de Jesús, María es la que nos lleva al maestro, para que nosotros seamos bendecidos por él. Bueno, quiero compartir unos cantos más, y adelante. La verdad que es una dicha, una alegría, un gozo, está con ustedes. Cantaré un alabanza, mi señor, cantaré con la alegría, el amor, cantaré con la luna y la el sol, cantaré con el campo y el calor, cantaré con la flora y el jardín, que la tiene y el calor, cantaré con la iglesia de mi señor, cantaré con la iglesia de mi señor, cantaré con la iglesia de mi señor, con los mares y el rojo del coral, y el dorado del campo y el cantaré con todo el corazón, cantaré con la iglesia de mi señor, cantaré con la iglesia de mi señor, cantaré con la iglesia de mi señor, cantaré con la iglesia universal, Te canto con todo el corazón, si no todo lo hiciste para mí Cielo, tierra y todo el universo, y ese hijo que porribuye la cruz Cielo, tierra y todo el universo, y ese hijo que porribuye la cruz Cielo, tierra y todo el universo, y ese hijo que porribuye la cruz Cielo, tierra y todo el universo, y ese hijo que porribuye la cruz Cantaré con el cielo y las estrellas Cantaré con el viento y con el mar Cantaré con la iglesia de mi pueblo Cantaré con la iglesia universal Yo te canto con todo el corazón Señor, todo lo hiciste para mí Cielo, tierra y todo el universo Y ese mismo que por mí murió la cruz Cielo, tierra y todo el universo Cielo, tierra y todo el universo Somos el cuerpo de Cristo Unidos por el amor Dos de lágrimas sangre Y un mismo corazón Somos la luz que ilumina Somos un paro de luz Somos cantores de abierto Como el poder de Jesús Como la sal de la tierra Que al uso de la sal Somos cantores de Cristo Con fuego en el corazón Somos el cuerpo de Cristo Unidos por el amor Dos de lágrimas sangre Y un mismo corazón ¡Aplausos! 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 Y en ti pongo mi esperanza y por ti yo soy feliz Mi canto es mi oración Oh mi Dios, de las alturas eres todo por mi querer Tú eres feliz de tu vida, la esperanza y la alegría Oh mi Dios, tú eres mi rey Deja que no veas tu luz Porque tú eres el camino a la verdad y el amor Deja que no veas tu luz Y en ti pongo mi esperanza y por ti yo soy feliz Mi canto es mi oración Que tocamos de tu muerte venidos caminando para llegar a ti El muy hermoso Jesús Y en ti pongo mi esperanza y por ti yo soy feliz Mi canto es mi oración Oh mi Dios, de las alturas eres todo por mi querer Y en ti pongo mi hermoso Jesús Y en ti pongo mi hermoso Jesús Jesús de Eucaristía Gloria al Señor El Señor El Señor Y en ti pongo mi hermoso Jesús 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 ¡Gracias! Jesús, Jesús, Jesús sacramentado, yo te doy la gloria, yo por sí he mudado. Jesús, Jesús, Jesús...